Yo digo a todo que sí, mientras corra y chacolí, yo digo a todo que sí, en Eibar está mi amor, yo digo a todo que sí, mientras corra y chacolí, yo digo a todo que sí, en Eibar está mi amor, yo digo a todo que sí. Eibar está mi amor, yo digo a todo que sí, mientras corra y chacolí, yo digo a todo que sí. No, nadie te ha dado vela en este entierro. Mejor me voy, y así le evitamos un entierro. Con lo que lo obligan a mezclarse a una, ¿eh? Hija mía, Edurne, es como de la familia. Oye, y tú a ver si acabas tus exámenes, que llevas una temporadita de un mal humor que no se te puede ni hablar, ¿eh? ¿Que no se me puede hablar? Mira qué idiota, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no se me puede ni hablar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, vale, tienes razón, Papuchi. Lo siento, es que me acaban de decir que van a cambiar al profesor de Derecho Canónico y tengo el examen dentro de tres días. ¿Y qué? Pero si llevas un mes encerrada en tu habitación estudiando. No has salido más que para las rebajas. No lo entiendes. Es que conocí al profesor de las reuniones del partido y que no salga de aquí. Pero tenía el sobresaliente asegurado sin estudiar. ¿Ah, sí? Ya veo que en esas reuniones hacéis algo más que intercambiaros fotos dedicadas de don Mariano. No te equivoques, Papuchi, ¿eh? Don Isaias me tenía especial cariño porque soy la afiliada más joven del partido. Aunque los separatistas de mi clase dicen que es porque soy la que más corta llevo la minifalda. Morbosos. No te preocupes. Conociéndote, seguro que al nuevo profe te lo metes en el bolsillo en un par de días. Eso sí, a su clase vas a ir con pantalones y de cuello vuelto, ¿vale? No, no, no. Ya sé que con él no va a ser lo mismo. Dicen que es como un hueso. Y vasco, pero vasco, vasco. De los de referéndum sí o sí. La reserva espiritual de Deusto. Ya veo que te hace mucha ilusión que a tu hija la suspendan a perpetuidad, ¿no? Porque con el tal Sabir Aldanondo no apruebo en la puñetera vida. ¿Cómo has dicho? He dicho puñetera, ¿no? Perdón. Es lo que tiene mezclarse con la gente de clases inferiores. No, no, no. El profe, el profe. ¿Sabir Aldanondo? Si a Sabir lo conozco del Bachoqui. ¿En serio? Fuimos pareja de mus un montón de años. Qué serio es el tío. Y esas caras que pone. Que no sabe si te quiere pasar duples o quiere romperte la cara. Qué fuerte que le conozcas, ¿no? Tú háblale de mí, dile que voy a ir a su clase. No te preocupes. Oye, si quieres le puedo invitar a comer, para que vea lo excelente alumna que eres. Ay, por favor, Papuchi. Pero antes del examen, ¿eh? Eso está hecho. Que no salga de aquí. Pero yo creo que cuando estuviera un poquito, tienes asegurado un sobresaliente. Ay, gracias, Papuchi. Oye, ya que le conoces tanto, ¿por qué no le dices que me ponga matrícula de honor? Vale, vale, sin abusar. Sin abusar. Unas pastitas. Y otra copita de moscatel. Sí, claro. Y luego café y puro. ¿No te fastidia? Bueno, sigamos con la orden del día, por favor, Marichu. ¿Eh? Bien. El vecino del primero B nuevamente se queja de que le caen todo tipo de objetos a su patio. ¿Eh? A saber, bragas, calzoncillos, pilas, fichas de dominó. Vamos, que no sabe si hacer la denuncia o poner un todo a 100. Así que, por favor, le voy a pedir a los vecinos un poquito más de cuidado, ¿eh? Oye, perdona, la ficha de dominó no será el cuatro doble. ¡Ay, es la nuestra! Es que Chomin cuando cierra las jugadas lo hace con tantas ganas que las fichas le saltan por la ventana. Anda, pero esas son las de mi hermana. Perdón. Pues entonces luego hay un mozón de Yolasa, porque últimamente esos nos parecen conejos. Bueno, 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 silencio, silencio, por favor, que está hablando el presidente. ¡Silencio, coño! Está hablando el presidente, viejo. Bueno, una vez tratado, una vez tratado los temas del día, vamos a proceder a firmar el acta. ¡A momento, a momento, a momento! Que no he podido llegar antes. ¿Habéis tratado el tema de la antena paramédica? Querrás decirle la antena parabólica, ¿no? Claro, obviamente, claro. Ese tema ya se trató en la junta anterior y se desestimó porque era demasiado caro. Claro, pero eso el año pasado. Pero es que este año yo tengo chanchullos con el instalador. En fin, cosas de empresarios que, claro, vosotros no entendéis. Pero bien, el caso es que no la instala prácticamente gratis. Bueno, para la moto, para un cachito, ¿eh? Ese tema no está en la orden del día, así que no lo vamos a hablar. ¿Qué dices, Chalá? Pero estamos en plena Eurocopa, ¿eh? Y luego los Juegos Olímpicos, y luego otra vez la Liga, y la Campeón League. O sea, un cintión de eventos, la hostia. Pero a ver, Chomín, ¿no te das cuenta de los efectos perniciosos que tiene la televisión? A ver, señoras, señores, queridos vecinos. ¿Queremos que nuestros hijos se pasen la vida frente a una pantalla? ¿Eh? ¿Por el solo hecho de ser tan egoísta a nosotros, de querer ver la Eurocopa? ¡Sí! ¡Pues claro que sí, joder! ¡Pues me toqué, claro! ¡Pues déjate de tonterías! ¡Vamos a votar, vecinos! ¡Vamos a votar, eh! Y así le convencemos aquí al presidente este de pancotilla. A ver, ¿quién quiere la parambólica y con la instalación gratis? ¿Eh? ¡Arrate! Es que el jueves da un especial de sexo en Nueva York. ¡Sí! ¡Nueve cero! ¡Y Zamora de portero! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ves, ticino, no! Que te voy a meter la morcilla que me ha traído, doña, que te vas a cagar la pata. ¡Ven, ven, ven, tú a mí, en poco! ¡Ven, ven, 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 ven! Tiene que firmar el acta. ¿Qué más tienes? Alguien debería firmar el acta. ¡Arrate! ¡Arrate! Hay que firmar el acta. ¡Arrate! ¡Abrime, mi amor! ¿Y si echamos otro ahora encima de la nevera? Ya verás qué sensación. Frío, calor, frío, calor, frío, calor, frío, calor. ¡El aire acondicionado es la leche! ¡Bueno! ¡Frío, calor, frío, calor! Bueno, mi hermana cándida le tiene un miedo. Le llama el termostato de Lucifer. Hola, Silvia, todavía estás por aquí, ¿eh? Sí, y te aseguro que hubiera preferido no estar. Pero alguien tiene que bailar por el negocio, y no solo por las clientas, ¿cómo haces tú? Bueno, pues nada, tranquilos que yo ya me iba, ¿eh? Pues, John, muchas gracias por enseñarme el almacén. Mañana mismo vuelvo y me das un tour por el cuarto de contadores. Vamos, vamos, calma. John, me parece muy bien que te dedicas a recuperar el tiempo perdido. Y ya sé que aún te faltan siglos, pero que sepas que desde que estás en celo la caja ha bajado un 40%. Sí, pero es por la crisis. ¿Recuerdas la crisis? Que no es recesión, no. ¡Crisis! 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 Venga, las haz dos cosas. Esto es un bar y estamos en Euskadi. Aquí muchos se dejarían cortar una pierna antes que dejar de ir de potes. Pero si no les das servicio, se van a otro bar. Es así de simple. ¿Y yo qué quieres que haga? Yo hago lo de siempre. No, que estás tú muy despistado. No sé, inventa, innova, sorprende, ofreceles a los clientes algo que no encuentren en otros bares. Y no me refiero precisamente a darles un tour por el cuarto de contadores. Me voy al almacén a ver qué falta. Y espero no encontrarme ninguna sorpresita por allí. ¡Está cerrado! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! La última vez que salgo con los colegas del talegotronco. Maman como bestias. Y encima siempre se emperran en tomarse la última en una gasolinera. Menos mal que me he escaqueado. Bueno, ¿qué? ¿Me pones la última o qué? ¿Y qué quieres que te ponga? ¿El fruto de siempre? ¿O prefieres algo sorprendente e innovador? Hombre, pues ya que lo dije, pues que como me tome otra birra más, por todo seguro. Venga, vamos a ver qué me pones de fin de fiesta, ¿eh? Venga, ¿tienes una coctelera? Venga, Javi, no fastidies. Enróllate, John Lassa, ponme algo para que me despeje. ¡Olé! Vamos a ver. ¡Rom! Venga. Venga, un poquito de ron para flipar. ¡Bermud! Bermud negro para vacilar. Muy bien. ¡Menta! Venga. Menta para refrescar. ¡Ya lo he picado! Así. Ya lo he picado. Y zumo de naranja. ¡Ay, ay! Para engañar. Venga, dale a la maraca, jefe. En estos momentos tengo el estómago como esa coctelera. Bueno, peor porque la tengo llena de birra barata, pero creo que no por mucho tiempo. ¿Estás seguro de que quieres tomarte esto? ¿Dónde está el baño, tronco? Bueno, ¿por qué me lo habéis cambiado de sitio? ¡Ni se te ocurre vomitar, eh! ¡Ay, se me ha fregado y todo! Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Eh, le siempre dan margen de beneficio! Eso sí, ni una palabra, Manu, que ya sabes la paliza que dio, ¿eh? A ver qué tal está este. ¡No, no, no! ¡No me pienses eso que... ¿Qué? Jono, esto está buenísimo. Vamos. No sabía que tenías tanta mano con las mezclas. Mañana mismo lo ponemos en la carta. Oye, ¿me habrás dejado a Margari embarazada? ¡Dentro, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Cariño, no te importa que me lo lleve, ¿verdad? Tú aquí no lo usas y en el bar nos va a hacer mucha falta. Otro sueño que se me va. El de montar un bar en casa. ¿Y por qué no te llevas el sancho? Ya sé que ese día robarte otro sueño, pero así por lo menos recuperaríamos el nuestro. Nada, que no hay tiempo. He dejado ahí unas olas con Margari. Si les doy dos minutos más, me cuelgan el cartel de cerrado y se ponen al almacén a darle. ¡Como monos! ¡Qué sucio y qué indignante! Hija, normal que aprovechen. Son muchos años de abstinencia. Además, ninguno de los dos es un sexímbolo. Hombre, la Angelina y Brad Pitt no son precisamente... ¿De quién habla esta bolchevique? Uy, me voy antes de que me toque recibir. Eso, alcaldesa de Gomorra. Tú vete a tu barucho a sembrar el vicio y el exceso. Bueno. Ahora, ja, que lo escucha, supramo que os quise ahora. Hija mía, ¿aún estás nerviosa por lo del examen? Pues tranquila, que salir está al caer. Mira, mira, no me hables de ese agitador. Que acabo de leer este libro suyo y es lo peor. No le soporto. Es como el gabilondo del derecho canónico. Nacionalismo e iglesia, hermanos de sangre. El título promete. ¿Qué promete? Esto es lo más necio, manipulador y separatista que le he ido en mi vida. Y se lo pienso decir a la cara, fíjate. Pero, hija mía, la idea era caerle bien, ¿te acuerdas? Me da igual, que me suspenda. ¡Chist, chist, chist, chist! No abras, no abras. Que como la vea poseída por el espíritu de Jiménez los Santos, no lo aprueba en la vida. Uy, pues me daría una pena... ¡Chist! ...de una vez, alcohólica del proletariado. No, no abras, no abras. Ya me disculparé yo con el René Bachoqui, tranquila. Sí, hombre, lo que faltaba. Pedirle disculpas a un secesionista. Moderado, hija mía, muy moderado. Se va a enterar este. Tú no eres. Tú no eres. No eres de ser dolores, ¿verdad? Vaya, mi libro. Empolvándose la nariz en el camerino. Qué fuerte. Bueno, me voy, que Iker me está esperando para ver su programa favorito. Los dibujos animados, claro. ¿Qué va? El telediario de Japón. Se parte de risa cuando dicen eso de... ¡Utai! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo... ¡Ja, es que le transmiten hasta los partidores solteros contra casados! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué ha pita tú! ¡Parmao! ¿Pero tú estás huevo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chumbo? ¡Joder! ¡Pero qué ha pita un libre directo, coño! ¿Qué ha pita un libre directo? ¿Y eso qué es? ¡Ahora, mamarichu! De toda la vida de Dios, el libre directo es cuando el delantero chuta directamente a... ¡Déjale al negro! ¡Déjale al negro! ¡Que tú no sabes, gilipollas! ¡Déjale que... ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué pita ahora fuera de juego? ¡Juego! ¿Fuera de juego? ¿Eso qué es? ¿Que han echado a alguien o qué? ¡Mira, mamarichu! Fuera de juego es cuando el delantero está más adelantado de la... Oye, mamarichu, déjame ver el fútbol tranquilo, coño. Sácate una cervecita. Sí, claro. Y luego te doy un masaje a los juanetes. No te fastidia. Levántate tú. Ni que esto fuera el LASA. ¡Mira, mamarichu! No te pongas brava, ¿eh? Que si te vas a poner así, el fútbol lo sigo viendo en el LASA. ¡Ni lo sueñes! Vamos a gastar un dineral todos los meses con el satélite. Esto lo amortizamos aquí, en casita. Bueno, pues entonces calladita, que es gerundio, ¿eh? Y déjame ver el tranquilo. Vale, vale. Tú a tu fútbol, que yo mientras tanto voy seleccionando programas para verlos juntitos. ¿Qué te parece? Ya, luego, luego. Mira, a ver qué te parece. Hoy de compras por las grandes ciudades. Especial rebajas en Londres. Mira este otro. Uy, este otro no podemos perder. Diamantes del cine. Un repaso a las joyas que lucieron a las actrices más famosas de Hollywood. ¡Ay, cariño! Con esto del satélite nos van a dar todos los días las tantas aquí juntitos. No te hace ilusión. Bueno, no te puedo ni imaginar. ¡Pérate! ¡Que lo toco con la mano! Joder, ¿por qué es el portero? Marichu, de verdad, no tienes otra cosa que hacer. Hija, que casi no se puede ver fútbol, hostia. Venga, no seas tonto. Anda, con lo bien que estamos aquí los dos juntitos. Venga, cuéntame más cosas. Anda, no sé por qué, corre. ¡Eh, eh, paciencia, eh! Que hay para todos. Primero debería servir a los bis, pero como veo que no hay ninguno, os toca a vosotros. Venga, a ver, ¿qué os parece? John, está buenísimo. En serio, te repasaste con esto, ¿eh? Bueno, no es mérito mío, sino de... Margari, claro. Chicas, y es que desde que está contigo me gusta verle. Aquí hoy ya no parece que tenga ganas de morirse. Hombre, ya... Y no solo eso, es que además se está poniendo las pilas en el bar. Porque no me digáis que inventarse un cóctel el solito, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? Bueno, más que una invención, es una... Inspiración. Porque este cóctel está basado en nuestra relación. Más claro el agua. Pero domina el dulce, pero con una chispita de picante. ¿A que sí? Pucanero. Una chispita, dice una chispita. Esto más que una chispita es arde París. Que no veas cómo le das al ritmo, colega. En serio, John, está buenísimo. Sos un crack sos, el number one de la alta coctelería. Bueno, ya que os empeñáis, pues vale. ¡Que soy la hostia! Oye, John, John, ¿y cómo se llama este cóctel? Porque yo por ahora le llamo, ponme uno de esos. Bueno, se llama... Se llama... Margarón. ¿Qué verdad le has puesto mi nombre? Bueno, Margarita, esta noche, tanga de cigresa innata para agradecérselo, ¿eh? Venga, me tienes que decir qué lleva esto, ¿eh? Para que lo hagamos nosotros en nuestra Kelly. Ah, no, no. Eso es imposible. Secreto profesional. Todo es o secreto de confesión o secreto profesional. Bueno, mientras reparta copas, sino hostias. ¡Salud! ¡Salud! Pues sí, te agradecemos mucho que hayas venido, Javier. Aunque íbamos a cancelar la cita, porque Lola estaba un poco indispuesta, pero parece que ella está mucho mejor, ¿verdad, hija? Te aseguro que aparte de sonreír habla. Pregúntale tú, a ver si tienes más suerte. Entonces, Dolores, ¿qué? ¿Te gusta el derecho canónico? Ay, lo que me gustaría es caer desmayada en tus brazos. Me encanta. Ya que no, es una materia que combina como ninguna las leyes divinas y la ley de los hombres. Amén. Perdona, pero solo quería romper el hielo. ¿A qué suena interesantísimo? Me encanta, sí. Lola, deja de decir me encanta, que Javier va a pensar que eres una niña pija sin vocabulario. Ay, ¿y qué le digo? Que me embruja, me seduce, me hipnotiza, me supercautiva. Chico, no sé qué le pasa. Está desconocida. Mejor os dejo solos y así habláis tranquilamente de vuestras clases. Si sigue tan tímida, tú háblale de la anexión de Navarra. Ya verás cómo se espabila. Bueno, 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 bueno. ¿Y cómo llevas el examen? La verdad es que... Venga, estáis solos. Atácale, no seas boba. Esta parte no la entiendo muy bien. Ay, Dios mío, qué atrevida soy. Se va a pensar que soy una cualquiera. Me da igual, soy suya. Sí, sí, bueno, aquí lo que quería incidir es sobre todo la insistencia con que recalcó las bases de la iglesia sobre el nacionalismo vasco. Te he resuelto la duda. No te entiendo nada. Solo oigo a mi corazón. Pero háblame. Háblame. La verdad es que esta tampoco lo entiendo muy bien. Dios, estoy poseída por la lujuria. Bueno, pues en este capítulo básicamente cito la influencia de cada uno de los concilios en la cultura rural vasca. No puedo más. Le tengo que besar. Le tengo que besar. No, 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 no. Es una locura. Es tu profesor y además separatista. Cállate, mujer gata. Demuéstrale lo que sientes. Por lo cual... No, 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 no. Ah, no. No. No, ya te entiendo. Sí, yo tampoco estoy muy de acuerdo con el concilio Vaticano II. Pero sabes de lo que estoy completamente seguro. De esto. No puedes ser. Es una locura. Soy tu alumna. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento de verdad. No sé qué me ha pasado. Pero es que... Como dijo Horacio, carpentíe. Eso es. Totus tus. ¿Has dicho totus? Pues si no puedo ver el fútbol a gusto, a tomar por el culo la parambólica. Hola, Chumi. Apa, Marichu. Uy, ¿pero qué haces que no enciendes la tele? ¿Que nos vamos a perder el programa de recetas malayas? Ahora, ahora te la enciendo, cariño. Dud, tranquila, vete poniendo las zapatillas, hija, que yo ahora vuelvo enseguida. ¿Pero a dónde vas? Nos vamos a quedar sin saber los ingredientes del pastel de mango. A ver, que yo ahora vuelvo enseguida, cariño, que te voy a ver al niño un momento. A ver, a ver. Mango, mango. Pa' mango el mío, no te jode. Libre quiero ser, libre, libre quiero ser. ¿Qué tal el niño? ¿El niño? ¿Qué hay el niño? ¡Ah, el niño! Bien, bien, muy bien. Tan cabrocente como la Itona, pero bien, bien. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Va a ver una mierda de satélite! Bueno, esto, seguro que nos han conectado al Saturno o al Plutón y como están tan lejos, ahora no vienen las señales. ¿Y yo que había hecho cena de sofá? Bueno, pues ya, lo siento de verdad, Marichu, eh, pero claro, si aquí no hay nada que ver, pues me obligo a bajar al barco. ¿No te parece mal, verdad, cariño? No, con lo bien que pintaba esta noche, mañana mismo le llamo al técnico. Sí, 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 mañana sin falta le llamamos. ¡Eh! ¡Que vuelve la señora! ¡Corre, corre! ¡Apotan los ingredientes! ¡Muestra, qué cojones es esto! ¡Me escapo ya! ¿Pero a dónde vas con la cara manchada? La cara manchada, manchada... Ah, el niño, que me ha dado un beso y... Bueno, voy a decirse, hombre, voy a decirse. Hola, Chobin, ¿qué haces? ¿Vas a dar una vueltita? Porque la noche está re linda, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué son esas herramientas, eh? Ah, no, lo que pasó es que, mira, se atascó la cerradura del buzón y fui a arreglarla nada más. El buzón, el buzón. ¡Te has subido a arreglar la antena, eh! Pero bueno, tú, 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 ¿a qué coño juegas? O sea, primero no quieres ponerla y ahora que la tenemos, ¿para qué no puedes vivir sin ella o qué? Que no puedo vivir sin ella, pero si estoy hasta el orto de esa antena parabólica. Mira, nos pasamos todo el día mirando pelotudeces por culpa de esa engendro. Ay, del canal de las comedias románticas estoy hasta acá y a Sandra Bullock la odio, la odio. Hombre, pues igual que yo, chico, que estoy hasta las pelotas. ¿Pero entonces para qué coño subes a arreglar la antena? Pero me estás jodiendo, fui a moverla. Fui a moverla para que no se pueda ver la señal. ¡Pero será burro el tío! ¡Pero si eso ya lo había hecho yo! ¡Tiene que hacer que dejarla como estaba antes, con tu al culo! ¡La concha de la lora! No, 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 ya me imagino viendo el Boca River de mañana en casa. Y con la paliente al lado, dándote el coñazo. ¿Eh? He dicho a mí, y el fuera de banda es como el fuera de juego, ¿eh? Y cuando empatan, ¿quién se clasifica de los dos? No, no, por ahí no pasa, ¿eh? Hay cosas que son sagradas, y el fútbol, el fútbol, y hay que verlo rodeado de colegas. ¡Claro que sí, coño! Y si jodemos la antena, no vamos a tener más remedio que bajar al LASA, nos hacemos allí fuertes, y que le den por saco a los programas de cocina y de la banda puro. Entonces, ¿mañana actuamos? Ya te digo, cara, dígame. Mi amor, ¿qué pasa? Ah, que estáis ahí de chachara, ¿eh? Aita, no le entretengas que tenemos plan para esta noche. ¡Venga, mi amor, que empieza Pretty Woman! Es que no sé si contarlo, porque por un lado me muero de ganas de gritarlo a los cuatro vientos, pero por otro, como se entere mi papuchi, me mata. Bueno, tranquila, si no quieres, no tienes por qué contar nada, de verdad. Tú ni caso, ¿eh? Cuéntaselo todo a tus amigas, ella. Vamos a beber un traguito de esto, que ya verás cómo se te afloja la lengua. Bueno, ahora los titulares. Juradme por vuestro lacost preferido, que no se lo vais a contar a nadie. Estoy saliendo con un amigo de mi padre, que además es mi profesor. ¿Qué? Joder, con la mosquita muerta, ¿eh? Bueno, hija, perdón, ¿eh? Pero yo pensaba que me ibas a seguir por otro lado. No sé, que te ibas a meter a monja o algo así. A ver, chicas, te entrémonos, ¿eh? Que esto es muy fuerte. Vayamos a lo importante. Está bueno, ¿eh? Joder, más bueno que zaplano y a cebes juntos. Bueno, supongo que eso es que sí, ¿no? Pero ahora, en serio, ten mucho cuidado con esa relación, porque te puede hacer mucho daño, de verdad. ¿Te refieres al sexo? No, hija, a tus sentimientos. Ya, es que yo sé que tengo que cortar con él, pero es que estoy hecha un lío. ¡Uy, qué peligro! Chica, pues cuanto antes cortes con él, antes empezarás a olvidarle. Eso sí, tú tíratelo antes, ¿eh? Que más vale pájaro en tu mano que la de otra. Bueno, pues, chica, no sé, si no te lo tiras, sácalo una joya o algo. Bueno, chicas, yo me voy a clase. Las suyas me las salto, pero luego les pío por la ventana. Es que es tan mono. Ay, agur. ¿Y cuánto te viene el cuello? Hombre, que vas a salir en la tele. Yo no valgo para esto, Margari. Ay, yo no valgo para esto, yo no valgo para esto, ya estamos como siempre. Aprovecha tu momento de gloria. Y aprovecha también para hacer publicidad del bar, ¿eh? Bueno, ya tenemos unos planos de local. ¿Está listo para la entrevista? Sí, listo para la gloria. Hombre, la gloria, esto es Teleíbar, ¿eh? Solo la ven cuatro frikis. Graba, noche. Estamos con John Lassa, el camarero que ha revolucionado el mediodía de los eibarreses con un cóctel de su invención, el margaroni. Esa soy yo. John, ¿podrías decirnos los ingredientes del margaroni? Ah, no. Imposible, es un secreto profesional. El que quiera probarlo ya sabe, en Eibar, Bar Lassa, llevas donde vivas, cerca de tu casa. Entonces, aunque sea, ¿podrías mostrarnos cómo se hace? Ah, bueno, eso sí. Si como dices, esto solo lo ven cuatro frikis. Bueno, pues vamos con el margaroni. Bien, primero echamos un chorro de esto para flipar. Otro chorro de esto, otro para vacilar. Una hojita de hierba para refrescar. Hielo picado. Y un poco de zumo de fruta para engañar. Ahora, a ver qué sabes. Aquí está. El margaron. ¿Qué guarro le echas tronco? Pero si esa es la mezcla para mi resaca. Si ese cóctel ya tiene propietario intelectual. Este trajeador no sabe con quién se la está jugando. Yo digo a todo que sí. Hija, ¿no te cansas de estar todo el día con el librito ese? Debe ser un peñazo de no te menees. Pues yo cada vez lo encuentro más interesante. Con alumnas como tú, Xavier tiene que estar encantado de la vida. No lo sabes tú bien. Estupendo. El aprobado ya lo tienes asegurado. ¿Quieres un consejo? Tú muéstrate simpática con él y te pone matrícula de honor seguro. Ay, bien. Hola, Xavier. Eh, mira, tenemos que hablar. No, no es sobre el concilio de Trento. Es sobre nosotros. Verás, es que lo he estado pensando muy bien y... Creo que tenemos que dejarlo. No, 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 no. No es por eso. Sí, me encanta que me recites el ángel y se al oído. Es que es porque lo que hacemos no está bien. Y Rosa... Un segundo. ¡Nieves, la puerta! Un segundo, que llaman a la puerta, ¿eh? Pero lo entiendes, ¿verdad? ¿Entiendes por qué tenemos que dejarlo? Pues no, no lo entiendo. Dime que quieres dejarlo mientras te miro a los ojos. Y te prometo que respetaré tu decisión. Yo lo tengo muy claro, Xavier. Yo, yo, yo... Vamos. Dímelo. Yo... Yo... Yo te quiero. Pero, ¿se puede saber qué coño está pasando aquí? No es lo que parece así a primera vista, ¿eh? No, no, no. Me estaba quitando una motita de polvo. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Del píloro? Tú eres un desgraciado. No, 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 mamá. No te lo puedo explicar. El sentimiento que tenemos el uno por el otro es un sentimiento puro. Quiero decir que Dolores es la única mujer que me ha enseñado... ¿Pero qué mujer? ¿Qué mujer? Mi hija no es ninguna mujer, ¿te enteras? Bueno, sí es una mujer, pero no es mujer para lo que tú te piensas, capullo. No lo entiendes, papuche. Yo le quiero y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Pero cómo que le quieres? Tú a tu edad tienes que querer un MP3, unos zapatos de marca, pero a un tío como este, hecho el derecho, ni lo sueñes. Pues sí lo sueño, ¿eh? Sí lo sueño. Cada noche, cada día, cada hora y cada minuto. Y él también lo sueña, ¿verdad? Díselo. Sí, 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 sí. Y quiero que sepas una cosa, ¿eh? Te juro que a la María la respetaré siempre. Ahora y dentro de 50 años. En la salud y en la enfermedad. En el constitucionalismo y en el separatismo. Pero vamos, ¿vosotros dos os habéis vuelto locos o qué pasa? No, 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 señor. No pienso consentirlo. Aquí, en mi casa, no. Pues entonces tendremos que buscar nosotra. ¿Nos vamos? Siento que haya tenido que ser así. Vámonos. ¡Y una mierda! Ahora que la he recuperado, no la pienso perder. ¡Flanazo, eh! Primero, fútbol, que ya me dirás a favor de quién voy. Boca. Boca, River, ¿qué más da? Luego, Maratón de Mujeres Desesperadas. Y después, el especial de besos de película. Si es que no dan ganas de salir de casa, ¿verdad? ¡Ay, ya lo creo! ¡Ay, no tengo palomitas! Bueno, voy a ver si le quedan a mi madre, ¿vale? Vale. ¡Chomín! Dale, ¿qué estás esperando, boludo? ¿Cómo que no se mueve? Bueno, arrancala entera, entera, si hace falta. Dale. ¡Estás perfecto, perfecto! Lo hiciste genial, Chomín. Bien. Ahora, andate hasta el rellano y espérame ahí, que yo me pongo la camiseta y nos vamos. Camino hacia la libertad, Chomín. Las tenía preparadas. ¿Qué era, mi padre? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le ha pasado de la tele? ¡Qué le ha pasado! ¡Y si se veía bien! ¿Y ahora? ¡No, no! Justo ahora que va a empezar el partido de la bombonera, mi amor. ¡Mierda! ¿Te das cuenta que nos jugamos por el campeonato? Y yo acá, tan lejos de mi ciudad, de mi gente. ¿Qué hago, mi amor? Pues no sé, bájate al van a verlo. Pero, mi amor, ¿y nuestro plan? ¿Eh? Que lo preparamos con tanta ilusión. Tranquilo, ya la haremos otro día, ¿no? Anda, bájate. ¿En serio que no te molesta? Bueno, genial. ¿Me voy a poner la camiseta? Que si esa antena de mierda sigue fallando, en la próxima junta voy a votar para que la quiten. A mi padre le dan un infarto. ¡Venga, vamos, coño! Que nos perdemos cuando los equipos salen para el terreno de juego y empiezan a tirar los papelitos. ¡Ay, los papelitos! Vos sí que entendés los matices del fútbol. Y no, arrate, que lo único que piensa es quién barre la cancha después. Y encima por ramadores, River, Boca y luego tercer y cuarto. Pues bueno, hoy nos salimos de las hasta las tres de la mañana, fijo. Hola, hija. Hola. Ahora iba a tu casa. ¿Os va el satélite? ¿Qué va? Ah, Saúl dice que puede ser de la antena, que no esté bien orientada. No me extraña. Pero mira, si aquí está la parabólica. ¡Qué fuerte! ¿Quién habrá sido el bruto? Vivimos rodeados de salvajes, ¿eh? Sí, los mismos salvajes que hace un cuarto de hora me han dicho que se iban al trastero a apretar las tuercas de la bicicleta. Pero si vosotros ya no tenéis bici. ¿Ahí está? No, no, no. Él no puede haber hecho esto. Si hace un momento estaba hablando por teléfono con... ¿Saúl? Caputo. Mira, ojalá le metan sita al Boca. Pero, coño, ¿eh? Pero, ¿qué pasaste por el lanza, coño? Que vemos, eh, si es un partidazo. El, 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 eh... Bueno, pues mira, pues yo, pues veo pa' ti. Pero, a la luchito. El moñar del Manu, que dice que no puede venir, que tiene un problema familiar que tiene que solucionar esta noche. ¡Oh, sí, claro! Seguro que en su casa tiene satélite. Y Silvia no lo deja salir. ¡Ah! ¡Ah! De esta manera, Saúlito. Como fuera de casa, en ningún sitio, ¿eh? ¿Para qué? ¿Marchando unos margaronis? ¡Mamá, qué margaronis, ni qué margaronis! Cerveza, Laza, cerveza de toda la vida. Birra, fútbol y colega. No rompa la... 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 La magia. ¡Ya, coño! Y pon el fútbol, joder, que tienen que estar... A punto de echar los papelitos. ¡Ah! ¡Qué parecido de los nuestros! ¡Venga, dale, dale! Y pon el fútbol, dale, pon el fútbol. ¿Qué pasa, John Laza? Parece que tu margaronis va perdiendo follo, ¿no? No, no, lo que pasa es que muchos clientes nos piden el vaso de mal, para no levantar sospechas. Ya sabes cómo se iba, que aquí te ven bebiendo un cóctel, o bailando el chiqui chiqui, y ya eres gay. Venga, John Laza, nota burgueses, ¿eh? Que tienes que sorprender a los parroquianos con algo nuevo, si no van a pensar que eso te ha salido de pura chiripa. Pues sí, ¿y por qué iban a pensar eso? Ya sabes cómo se iba, pero tú no te preocupes, que yo te voy a echar un capote. Anda, venga, traigo una costedera, que vamos a innovar tú y yo un poquito. Tú y yo. ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? De otra cosa no sabré, pero de mezclas bebidas alcohólicas, anda, venga, que vas a tener otro día de gloria. Vale, a ver si esta vez viene a grabar la CNN. La CNN no sé, pero lo que sos de ella, seguro. Hola, hola, mano. Que sea la última vez que me llamas así. A partir de ahora me vas a llamar suegro, ¿te enteras? Venga, se abrazo yerno. Espera, espera un momento. Esto es un poquito raro, ¿eh? Hace un momentito me has llamado de todo, ¿eh? Cerdo, vicioso, corruptor de menores, Michael Jackson... Y ahora, ahora me llamas yerno. Ya, lo siento. Pero entiéndeme, no es fácil hacerse la idea. He estado reflexionando. Y aunque sigo pensando que tú eres demasiado mayor para mi hija, también es verdad que eres un tío serio, formal y nacionalista moderado, no lo olvidemos. Y creo que eso le va a venir muy bien a una cabeza loca como Lola. ¿Cabeza loca? Yo no pienso que sea ninguna cabeza loca. Tú igual conoces su currículum académico, pero del sentimental no tienes ni idea. Me lo ha contado todo. Y me ha dicho que es la primera vez que siente algo tan fuerte por alguien. Ay, mejor será que te enteres cuanto antes. Anda, tómate esto. No, gracias, no veo. Que te lo tomes, he dicho. Si yo puedo soportar que tú salgas con mi hija, tú te puedes tomar un par de whisky con tu suegro. Dolores, aunque no lo parezca, ya tiene pegados unos cuantos tiros. ¿Sabes a qué me refiero? Ah, sí. ¿Y por qué no me ha dicho nada? Pues porque no quería preocuparte. Ella sabe que es tu primera novia porque es tu primera novia, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Hay algún problema en que hasta ahora haya consagrado mi vida a entender el organigrama de la iglesia? Pues sí, que Dolores es una loba. De su último novio también estaba súper enamorada. Pero al final lo dejó. ¿Sabes por qué? Porque el pobre guisajo no estaba a la altura. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Eh, bueno, pues porque se lleva genial con Silvia. Son como hermanas. Se lo cuentan todo. Y Silvia luego me lo cuenta a mí. Toma. No, 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 no. No me conviene. Toma. Que tampoco te convienen las mujeres. Y ya ves, estás saliendo con una que cambia de novio como de zapatos. Y de zapatos cambia a menudo, que te lo digo yo. Manu, es que yo... Suegro. Llámame suegro. Guadalupe. Es que no sé qué hacer. No te preocupes. Que de eso ya me he encargado yo. Chicas. ¡Hombre! Señor Olave, cuánto tiempo. Y tanto. Manu, ¿conoces a estas señoras? ¿Quiénes son? Digamos que son amigas de juventud. Y aunque no nos hemos visto hace tiempo, seguimos conservando la amistad. ¿Verdad, chicas? Sí. Saludad a Javier. Él también quiere ser amigo vuestro. No, no, no. Si yo me tengo que ir ahora mismo, tengo que preparar las clases de mañana. Es un poco curica, ¿sabéis? ¿En serio? Sí. Qué morbazo, ¿no? Oye, ¿y tú sabes qué puedo hacer yo para meterme a monja? No, no, no lo sé. Tal vez tiene un poquito más de fe. No sé, se me ocurre. ¿Dónde le pasa? ¿Dónde le pasa? ¿Dónde le pasa? ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hombre! Aquí llega justo a tiempo la musa de nuestro gran Batman para probar su nueva creación pata negra. ¡Uy! ¿Me has hecho otro cóctel? ¡Uy! Si es que me lo comía y las tendré. Es el Ronaldinho de las mezclas. Muy bien, tú sírvela a ella que yo le voy a servir a los del fútbol. ¡Vamos, Boquita! ¡Vamos! ¡Que tenemos que hacer caldo de esas gallinas de River! A ver, colegas, probad esto, ¿eh? Que es invención del Lhasa. Déjate de barriculada que está moviendo el fútbol. ¿A una vez que invita a la casa? ¡Mira, mira, mira! ¡La concha de la lora! ¿Qué pasa? ¿Pero qué coño pasa tú, Lhasa? ¡Joder! Menos cocteles y menos tontería y más pagada al Pimper View, joder. Voy a ver, voy a ver qué pasa. No te molestes. Es la antena, que tiene unas tuercas un poco flojas. Concretamente, esta. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Pero se volvieron locas! ¿A qué se le ocurre, joder, la antena, justo hoy que hay una maratón de fútbol? ¡A vosotros! Pero como parece tan divertido, nosotros también queríamos probar. Y como os habéis dejado los juguetitos en el rellano, porque esto es tuyo, ¿verdad, Zaita? ¿Eh? ¿Eh? No lo sé, es que yo sin gafas no veo... ¡Cobardes! Si no soportáis ver la tele con los otros en casa, pues nos lo decís y ya está, que no pasa nada. Somos suficientemente maduras como para poder asimilarlo. Bueno, pues vale, sí. Estamos hasta los huevos. ¡Hala, ya está dicho! Espérale, ¿eh? ¿Será... ¿Me puede dar, por favor, la azota? ¿Serás burro? Lo sueltas y te quedas tan pancho. Oye, ¿qué quieres? Es que haga joder si me has dicho... O sea, ¿lo digo o no lo digo? ¿En qué quedamos? Porque es que no se nos tiene contenta de ninguna manera la última. ¡Deja, Chomín! ¡Deja! Mira, son mujeres. Con lo mínimo se ponen histéricas. ¡Pero a ti el papá de boca! ¡De boca! ¡Pero a ti de boca! ¡Dame la tuerca! ¡Dame la tuerca! ¡Dame la tuerca! ¡Dame la antena, por favor! ¡Ay, me encanta ver cómo pierden los papeles! Pero tranquilo, mi amor, que la antena de casa ya está arreglada. ¿Eh? Solo que sin el mando no creo que pillen esa tenis. ¡Ay, John Chu! Sácate un par de margaronis, anda. Vamos a brindar por la debilidad del sexo masculino. A ver, un momento, por favor. Es que tenéis que probar la nueva creación de John Lassa, que es una pasada. ¿Vale? De un trago, ¿eh? Porque entras muy suave. Pues venga, que no se diga. Arriba, abajo, al centro y para adentro. ¡Joder! ¿Pero qué lleva esta porquería? ¡Deme esto! ¡Ay, miércate! ¿En serio, Lassa? Estás perdiendo el toque, ¿eh? Eh, yo sigo siendo el rey de los cócteles. Esto ha sido cosa de Javi. Ah, esto es cosa de Javi, ¿eh? Esto es cosa de Javi. ¿Y el margaroni qué pasa? ¿Por qué no dices en la tele que es cosa del Javi, eh? Un chorrito de ron para flipar, otro chorrito de bermú negro para vacilar, hojitas de menta para refrescar, hielo picado y zumo de naranja para engañar. Eso es lo que nos has hecho a todos, ¿eh? ¡Farsante! No, no, pero yo creía que no te interesaba y con el pedo que llevabas, pues pensé que no te ibas a dar cuenta. ¿Entonces todo eso de que lo habías hecho pensando en mí y...? Eso lo dijiste tú, porque quizá deseabas que fuera así y yo me callé porque con el asunto de los cócteles, pues, sentía, no sé, que me admirabais y hasta me dejabais participar en vuestras conversaciones. Vaya, muy bonito. Y en esta lucha de gos que tenéis nosotras somos las que pagamos el pato, ¿no? Laza, ¿qué le has echado? Porque es que yo no me aguanto, ¿eh? Ah, tranqui, tranqui, nada, chungo, eh. Justo un chorrito de aceite de ricino que eso a las tías os mola porque va muy bien para la línea. ¿A la línea? ¿A la línea? ¿A la línea de la concepción? Te mandaba yo a ti, si es que no tu vida. Ay, que no... Perdón. Creo que tengo que ir al baño. ¡No me sigas! Joder, pero qué manía tienen las tías de ahí siempre juntas al baño. ¿Qué tal, yerno? ¿Te gustan las chicas? Bueno, ya les habéis enseñado un montón de trabalenguas en latín. Ahora ha llegado el momento de que ellas te enseñen el baño, ¿no? No, 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 señoritas. Han sido ustedes muy amables. Pero yo me tengo que marchar. Si un día paso yo por... es, paro y nos tomamos unos cafecolechas. No seas guatemalistas, hombre. Piensa que sus consejos te pueden ser de mucha ayuda cuando estés a solas con dolores. Venga, chicas, nos tomamos la última y nos marchamos, ¿vale? No, Manu, que yo he bebido ya demasiado esto y... Venga, hombre, la última. No, Manu, que no. Que yo recojo un poco todo esto y nos vamos, ¿de acuerdo? ¡A lo que sea! ¡Para, para, para! A su menly, monseñor. Pláquen, monseñor. ¿Y dónde iba a ir con estos de despedida de soltero? Aquí está, dolores. Vale. Enviar. ¿Qué tal todo por aquí? ¿Falta algo? Un poquito de sangre en mis piernas porque con estas señoritas encima se me están engangrenando. Es que ya son especialistas en llevar la sangre a otro lado. Pero, claro, ya veo que contigo es imposible. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? Venga, nos vamos, chicas. Señorita, tengo un poquito más de cuidado. Perdona, perdona, perdona. Mira cómo me apuesto. ¿Ahora qué hago yo? Había quedado con dolores. Así no puedo presentarme. Tranquilo, hombre, tranquilo. Mira, yo voy a casa y te traigo ropa, ¿vale? Que se vaya desnudando que yo vuelvo enseguida. ¡Mamá, Manu! ¡No me dejes así! ¡Alto, señoritas! Si ustedes piensan que yo voy a desnudarme delante de ustedes, están muy, 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 muy equivocadas. Bueno, tú decides. O te desnudas tú o nos desnudamos nosotras. Son ustedes unas chantajistas. Yo también tengo una manchita en el sujetador. ¿Por qué no me lo quitas? No, no, no. ¿La quitas o no? No, la quitas o no, que sí. No, que sí. No te cortes, no sé. Se lo quito yo, mire. Me voy a desnudar. No, no, no. Es que se lo quito. Doctor, Dolores, ¿qué haces aquí? Por Dios. Dolores, te lo puedo explicar. No me toques. De verdad, si estaba solamente enseñándoles unos trabalenguas en latín, ¿eh? Mater tua. Malaburra es... ¿Lo ves? Lo estamos pasando fenomenal, ¿verdad, chicas? Sí, muy bien. Lo hemos pasado fenomenal, pero si no te importa, te cojo lo mío, ¿vale? ¡Tú eres un pervertido! No, no, no. No, no, Dolores. Deja que te explique, por favor. Y encima, encima me mandas un mensaje para que venga a unirme a la fiesta. Anda y que te den. Cerdo, más que cerdo. Dios, qué dura es la vida de laico. Ya te digo. Chin, chin, chicos. Venga, ¡animalos! Pediré el nuevo cóctel del Barlaza. El Javieroni. Un trago fresco y descarado. Hoy, dos por uno. Yo paso, churri, ¿eh? Que ya me enteré a la que ligaste ayer y a mí con echar la pota los sábados a la noche ya me llega. Yo, si no lleva mi nombre, también paso. Venga, Manu, pídete uno, ¿vale? Porque si no, este nos coge una depresión de caballo. ¿Pero qué maricona es esa? Anda, saca una ronda de riojos que pago yo. Ya sabía yo que mi éxito era flor de un día. Bueno, tranqui, que yo he hecho todo lo que he podido. No te vayas a suicidar ahora, ¿eh? Tranquilo, que yo sé cómo mantenerlo contento. John, ¿me acompañas al baño? Es que ayer perdí uno de los pendientes con todo el lío y así me ayudas a buscarlo. Pero si tienes los mismos pendientes de ayer no te falta ningún. Tira, hombre, que hay que explicártelo todo. ¡Ay! Pero qué bonito es el sexo, ¿eh? Sí, siempre que la pareja sean de la misma generación. Oye, por cierto, Dolores, ¿ha salido ya de su cuarto? No, todavía no. Pero tranquila, ya se le pasará. El que también se ha encerrado ha sido Xavier. Ha pedido una excedencia para pasarse una temporadita en el monasterio de Leire. ¿Eh? No sé qué les habrá pasado a estos dos para que se separen. No entiendo nada. Yo tampoco. Mira que ya me iba haciendo la idea, ¿eh? Oye, ¿alguien sabe dónde están Saúl y Chomi? Qué va, no se han pasado en todo el día tanto romper parabólicas para venir al bar y luego ni aparecen. Estarán intoxicados con tanta tele. El niño, ¿no vienes a la cama? No, no, me quedo un ratito más mirando la tele. ¿Qué estás viendo? No, no, nada, un documental del National Geographic de... ¡Ay, vale, vale! ¡Joder! ¡Vaya peazo de elefante! ¿Qué es? ¿De elefantes? Sí, de elefantes, sí. Y después dan otro de leonas en cautividad. ¿Qué hace esa mina? Para que luego digan que la tele no es de hidráctica. Hijo mío, este es el pequeño manual de instrucciones para que las mujeres entiendan las reglas básicas del fútbol y no hagan preguntas a la hora del partido. No. Si el que la toca con la mano lleva guantes no es penalti, es el portero. Si la pelota es ovalada tampoco es penalti, es rugby. Si dos señores de azul interceptan a un jugador en pelotas y lo tiran al suelo, no es falta directa a favor del equipo desnudo. No. Del árbitro se puede decir cualquier cosa, menos qué bonito le queda el conjunto oscuro con guardas amarillas. Ronaldinho, Ronaldo y Cristiano Ronaldo no son tres versiones de un mismo jugador. En cambio, Dieguito, Diego y Diegote sí son tres versiones del mismo jugador. Ah, y la regla básica más importante, el fútbol femenino a veces también es cosa de hombres. ¡Mi bolso! ¡Mi bolso! Me acaban de llamar de la concejalía de urbanismo. Quieren renovar todo el mobiliario de sus oficinas. ¡Bravo! ¡Eres increíble! Y los chicos nos tiramos la comisión que nos tiran la fábrica, ¿eh? Como si no os conocíamos vosotros. ¿Te gusta la música ya? ¡Mi amor! Un solo día, uno solo, que estamos juntos y ya me estoy arrepintiendo de meterte en mi casa. ¿Con su marido? Sí, con mi marido, por eso dices que toca tan bien, ¿no, guarra? Aquí está el pequeño hijo de puta que se ha tirado a mi mujer. Le presento a... el banco jondido. Un chinchín por el nuevo éxito de muebles o la vez y por la próxima subida de sueldo. ¡Pirculiave! ¿Qué me has dicho? ¡Esto es tu hermano! Y este es mi sobrinito, ¿no?